¿Qué pasó chavos? ¿Cómo están? Buenos días En esta ocasión nos traigo una caja de válvulas de una 5R55 Esta transmisión es de una 4Xplorer 2007 A un muchacho se le perdió, le quitó las postas y los pins Y no sabe dónde van los pins, parece que cuando estaba lavando se le salió un pin Entonces lo que vamos a hacer nada más, ahorita rapidito vamos a desarmar esta Y le voy a enseñar dónde es dónde van las postas y dónde van los pins Para que no se le olvide, como quiera que guarden el video por si lo llegan a ocupar algún día A mí me pasó hace muchos años también que se me perdieron cuando estaba lavando Se me perdió un pin, bueno voy a enseñarles la caja de válvulas como es Aquí está, esta es la caja de válvulas Esta transmisión lleva sensores pero todos los sensores los lleva separados Nosotros los conocemos como CERNEPACK Ahorita les voy a enseñar el CERNEPACK como es Para que vean como viene separado Este es el CERNEPACK Aquí están todos los sensores Si a esta transmisión le llegan a meter el escáner y le sale algún sensor En el escáner le sale un código de algún sensor No pueden cambiar los sensores, tienen que cambiar todo este completo Entonces para que le piensen bien, porque este viene costando como 280 dólares este Pero el problema no nada más es el CERNEPACK El problema es que tienen que pagarle a alguien para que quita la, desarme la transmisión Y pueda sacar este No la transmisión, desarme la, o sea quita la bandeja Prácticamente le van a hacer un cambio de aceite Y ponen este por un cambio de aceite Como el aceite está bien caro El aceite, el filtro Y el trabajo le viene saliendo como 160 dólares Bueno lo que yo cobro por cambiar uno de estos Más lo que cuesta este Entonces este Echenle cuentas Si conviene o no conviene Para que aprendan a ver como pueden ahorrar Ahorrar un poco de dinero Pero yo voy a hacer un video donde les voy a enseñar como lo pueden cambiar ustedes Por si hay personas que no los han cambiado O no saben como se cambia No saben como Como este Poner otro Yo les voy a enseñar como lo pueden hacer Y otras cositas sobre el CERNEPACK Porque en ocasiones La transmisión empieza a fallar Y manda códigos Pero no necesariamente El problema es Son sensores Muchas veces Trae un problema eléctrico O es un código que Que le está indicando que Hay falla de presión Interna en la transmisión Ok entonces aquí Está bien donde le estoy quitando los tornillos Y por decir lo que yo hago La mayoría de tiempo Te podría decir todo el tiempo Siempre marco Donde van las postas Cuando quiten este Deben tener cuidado Porque La transmisión un poquito más viejita Que esta Que viene siendo la 444 La que si llevan los sensores Aquí Cuando levantan este Este lleva unos plastiquitos Chiquititos Como unas Como unas postas Pero aplastaditas Y deben tener cuidado Porque luego se quedan pegadas Ok Bueno aquí es donde están las postas No se les alcancen A ver Despacito Aquí está una Y aquí está la otra Ahora los pins Que se les salen Cuando voltean la La transmisión Bueno lo que yo hago en estas La mayoría de veces Siempre marco la posta Miren esta ya está marcada Aquí ya han trabajado en ella Esta ya está marcada Y aquí también está marcada Donde la marcan Es donde va la posta Entonces ya sabes Esta lleva dos postas Y deben de tener un poquito De cuidado Porque cuando las voltean Se les salen estos Y es lo que a este muchacho Le pasó Se les salieron estos De hecho fue uno Y no sabe como es No sabe como es Ni donde es Donde va El pin Entonces les estaba comentando Sobre los Sobre los Los pins Que Que se salen Muchas veces Se ponen a lavar Las transmisiones Y no se dan cuenta Se les salen Se les pierde Aquí lleva otro pin De este lado Miren No se alcanza a ver Entonces Este video lo hice Para eso Para que vieran Aquí lleva un candadito Uno, dos Aquí lleva un pin Una Es una laminita Pero nosotros Bueno al menos Yo les digo que son pines Este Uno de estos Tuvo que haber sido El que se le salió Lo voy a decir Que me mande fotos Para decirle exactamente Donde es donde le falta Y como va La posta Acomodada Perdón La posta De la válvula Acomodada Pero Aquí está Que lo miren Un poquito más Cerquitas Entonces Él ya Si Quiere ver El video Lo puede Pausar Puede hacer lo que Quiere acercarlo Un poquito más Bueno Ojalá que este video Le sirva No me acuerdo Como se llama el muchacho Porque la verdad No apunte Pero lo voy a buscar Y le voy a decir Como está Como está el show Entonces ya sabe Como es que Que van estas postas Lo voy a sacar aquí En el video Para que vea Y listo Lo voy a sacar aquí Lo voy a sacar aquí